Música Le fui a dar una serenada a mi adorada Le canté lo más lindo de mi repertorio Me porté como un verdadero Juan Tenorio ¿Y para qué si no estaba allí mi amada? ¿Y para qué si no estaba en la ventana? Música Me dijeron que cuando ausente me encontraba Sufría mucho porque mis cartas no llegaban Fue su padre que al oponerse a nuestro idilio No le entregó ni una sola de mis cartas Y ella creyó que era yo quien la engañaba El dolor que aquella pena le causaba La llevó a la más funesta decisión El culpable de la muerte de mi amada Fue su padre que engañó su corazón Música Le fui a dar una serenada a mi adorada Esta vez le canté con voz entrecortadas Música Y mis lágrimas en su tumba derramaba Como señal que era yo quien la adoraba Como señal que era yo quien la adoraba Música